¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y hoy, en este proyecto propio, en el marco de Mercado por Expertos, queremos llevarles la realidad, pero desde el punto de vista de los escritores, desde los que están atrás de un libro, atrás de la pluma. Muchas veces hablamos de historietas, hablamos de dibujitos animados, tratamos de mostrarles qué se está viviendo en nuestro país, desde los que están más cerca en contacto con la realidad. Y hoy les quiero presentar Alto Guiso, que es poesía matancera contemporánea, en donde hay muchos autores en este libro. Y, ahí espere que le corro el dedo, y así lo ven ustedes, de Editorial Leviatán, los autores Murúa, Cao, Padre e Hija, Molver, Bencivenga, Salerno, Paredero, Sueldo, Müller, que está acá, María, Verón, Chapa y Víctor Cuello, que también está acá. Hola, bienvenidos. ¿Cómo les va? Hola, Adrián. Muy bien. Y también con nosotros, Martín Biagini, que le da el marco histórico a este libro. Ya te vamos a preguntar, Martín, qué es darle un marco histórico a un libro. Gracias por la invitación, es un placer estar acá. Bueno, y Víctor, ¿es verdad que el escritor muestra la realidad y puede volcar en sus palabras algo de queja, algo de estar a favor de lo que está viviendo el país actualmente? El escritor es muy amplio. Sí. La inspiración puede estar basada en sus propios sentimientos, en su propia vivencia, y yo creo, en mi opinión, porque yo uno siempre la frase esa de don Pablo Neruda, que decía que el poeta le puede cantar a la rosa, al primer amor, a los pajaritos, pero si después su hermano muere, o pierde el trabajo, o hay chicos con hambre, etc., etc., y le sigue cantando a su primer amor, a los pajaritos, o tiene el corazón de piedra, o le pasa algo, ¿no? Y yo creo que se puede inspirarse a través de los sentimientos, de la vivencia y demás, así como algo objetivo. Y a vos te inspira más, ¿algo reaccionario, algo de alabanza, algo...? No, lo que yo trato de hacer es ser testigo del tiempo, que es por eso yo siempre llevo como banderita esa frase de Neruda, ¿viste? El poeta, el escritor, el novelista, quien fuese, tiene que ser testigo de su entorno, de lo que se vive en ese momento. Y en ese entorno, María, está asociado muchas veces la matanza, no siempre a la parte cultural, a la parte histórica, a la parte positiva, siempre está asociado a otros temas, y me parece que el libro busca justamente otra cosa. Sí, en general, cuando uno percibe solamente a través de los medios o de lo que se difunde, el recorte que se hace de la matanza tiene que ver con la violencia, o la delincuencia, o la marginalidad. Y los que vivimos y trabajamos en la matanza sabemos que, a ver, en un partido tan enorme hay muchísimas realidades, y muchísimos movimientos, y entre eso hay una movida cultural importantísima, que no se agotan los 11 que hacemos este libro, y que no se agotan la poesía tampoco. Hay muchísimos escritores, músicos, actores. Artistas plásticos. Sí, 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 que permanentemente están organizando encuentros, reuniones. Y es difícil mover el amperímetro de lo que la gente opina, ¿no? De la matanza asociado a, no sé. Y lo que pasa es que en general lo que no tiene es difusión, ¿no? O sea, nosotros conocemos el gran circuito cultural que tiene la matanza, porque vivimos la matanza y caminamos la matanza. Y hablando de esa difusión, este libro, además, Martín, tiene análisis literario y contexto histórico. Sí, el libro, o sea, en general una antología de poesía es una selección, ¿sí? Esto es una selección, se han seleccionado 11 poetas de la matanza, mitad varones, mitad mujeres. Tiene un estudio histórico del doctor Fabián Vanga, que es crítico literario en Berkeley, California, ¿sí? Él leyó, investigó sobre estos escritores e hizo todo el estudio literario. Y en lo personal, yo introduje lo que es el estudio histórico. O sea, contextualizo por qué estos 11, de dónde salieron, de dónde vienen, qué escribieron, en qué grupos participaron. Para toda persona que no conoce la matanza, antes de llegar a la poesía, pueda entender un poquito de este contexto geográfico histórico. Y dentro de ese contexto hay uno de los autores que tiene una historia particular. Sí, hay dos. A ver, cada uno se eligieron autores de distintas generaciones, ¿sí? Sí, justamente Víctor y María son los más jóvenes, pero por ejemplo, yo voy, son muchos, pero quiero destacar a Omar Cao y a Pedro Chapa. Omar Cao fundó un grupo literario que todavía sigue existiendo, La Luna que se cortó con una botella, lo fundó en el 75. Así que actuó en plena dictadura militar, los militares queman la biblioteca en donde ellos actuaban, y ellos, en vez de tener miedo y retirarse, le apuestan el doble a la poesía, ¿sí? Hasta el día de hoy. Y Pedro Chapa, que es un escritor que en este momento vive en el barrio San José de la Ferrere, ¿sí? Muy humildemente. Y su poesía se enseña en Berkeley y en París 8, en la Sorbona Francesa. Entonces, nada, me parece que son elementos para rescatar. Y para tener en cuenta a la hora de leer un libro. Qué bueno tener algo así en todos los libros que uno lea, ¿no? El marco histórico de quiénes lo escriben y por qué lo escriben. Nosotros en nuestro living nos encontramos con Romina Iannotti y Cecilia Seijo. Gracias, Adrián. Y seguimos en Proyecto Propio, hoy con la visita de Cecilia Seijo. Ella es gerente legal de SIGVA y nos viene a contar cinco puntos fundamentales dentro de un edificio. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Bienvenida a Proyecto Propio. Hola, Romina. Hola a todos. Sí, hoy les traigo cinco puntos fundamentales que se deben observar en un edificio y que todo vecino puede controlar. Dotación de matafuegos. Todos los consorcios tienen una dotación de matafuegos. Estos tienen un vencimiento anual y se recargan anualmente. Es importante que los matafuegos estén al día porque ante un siniestro el seguro puede no cubrirlos. Los edificios cuentan con tanques de agua que suministran de agua potable al consorcio. Estos tanques se vacían, se limpian y se limpian cada seis meses. Perfecto. Otro punto a tener en cuenta en los edificios que poseen ascensores es que deben contratar un proveedor para realizar el mantenimiento mensual de los ascensores y las reparaciones que hagan falta. Todo esto se registra en un libro de ascensores y este libro debe permanecer en el edificio, en la sala de ascensores del edificio. ¿Cuáles son, Cecilia, los dos libros más importantes que debemos tener en nuestro edificio? Bueno, contamos. El edificio tiene que contar con un libro de actas, de asambleas ordinarias y extraordinarias, donde se labran estas actas. Y debe figurar los dichos de los propietarios y todas las resoluciones que se hagan en esas asambleas. Y otro libro a tener en cuenta sería el libro de administración, en donde se vuelca todos los movimientos económicos del consorcio. Por último, se volvió fundamental lo que es el monitoreo de cámaras. Se lo habíamos conversado acá en el libro. Así es, por una cuestión de seguridad. Las cámaras instaladas solas no alcanzan. Lo que se hace es brindar un servicio de monitoreo de cámaras que cuida a los propietarios. Perfecto. Muchas gracias, Cecilia Sejo. Y para más información, entonces, podemos ingresar en las redes sociales de SIGVA y, bueno, entrenarnos de todo lo que está pasando y todo lo que se viene ahí en las redes sociales. Muchas gracias. Hola, Gastón. ¿Cómo estás? A las corridas. No llego al banco para pagar las expensas. En mi edificio administra SIGVA y yo las pago desde mi celular. ¿Y cómo es eso? Te bajás la app de SIGVA y tenés toda la información que necesitas sobre tu edificio. Estás muy buena. Te dejo que nos llevo al banco. SIGVA Gracias, Prica, por vestir a Romina Iannotti. Y quería continuar con este análisis de Alto Guiso, de la editorial Leviatán, con una de las problemáticas que se analiza, María, que es la perspectiva de género. Primero, contanos de qué se trata y cómo se aborda desde el libro. Bien, en verdad no es una propuesta a priori, a través de que es un tema que se decide abordar. Pero el arte siempre es arte en un contexto. Y en este contexto estamos todos atravesados por redefinir y cuestionarnos acerca de nuestro género y del alcance de las prácticas sociales y de los nuevos lugares, de los actores. Bueno, y en general creo que más en las escritoras mujeres, que componemos la antología. Pero me parece que en todos está esta idea de reflexionar, de preguntarse, de contradecirse, que es lo que hace un poco el arte, acerca de este accionar del artista en un contexto social. Y cómo está viviendo la llegada del libro, que lo tuviste en tus manos por primera vez. Víctor, te vi emocionado de tener el libro en tus manos. Sí, bueno, se vive también con mucho entusiasmo de los amigos y de otros poetas que caminan con nosotros. Y que tal vez no están en el libro, ¿no? No están en el libro. Porque siempre una antología es un recorte y que hay muchísimas otras personas que trabajan incansablemente en poesía. Pero hasta ahora tuvimos mucha buena onda, mucha expectativa, mucha alegría. Además, como primera medida, como docente, si estoy dando clase en la matanza y tengo que proponer algún tipo de lectura, ya con este título y con esta bajada de poesía matancera, por lo menos a los chicos de ahí le va a decir, es algo nuestro. Y los estudios, los estudios previos a los poemas. Eso es lo más importante y lo novedoso. Claro, esto que marcaba Martín. Martín, ¿cómo conseguimos este libro? Y hay una novedad que se editó en Estados Unidos también. Sí, bueno, primero tenemos que agradecer a Editorial Leviatán por haber, digamos, apoyado y jugarse por un texto de este tipo, que es el primero de todo el conurbano. El libro se consigue en las librerías, en Ciudad de Buenos Aires, librerías, no vamos a dar nombres, pero las cadenas típicas, Avenida Corrientes, etc. Se consigue en La Matanza, en las librerías de San Justo, La Ferrere, y se editó en Estados Unidos por Amazon, en la versión Kindle, o sea, libro digital, y también impreso. Y obviamente Amazon lo reparte a todo el mundo. Así que cualquier persona en el mundo que quiera comprar el libro, lo compra por Amazon vía correo, lo que es el sistema internacional. Y la misma pregunta para los dos. Algo que quieran resaltar de lo que escribieron cada uno. El mensaje que quiero dejar de esta poesía, de lo que escribí, no me vayan a contar todo, ¿no? Así la gente lo compra. Pero si tengo que ir a comprar el libro, por mi parte les recomiendo. Sí, es que en verdad uno no podría hablar de un todo cuando cada poema es una propuesta, o es una botella que uno va lanzando al océano, ¿no? Yo creo en el poder de la palabra, en el poder transformador de la palabra, de la realidad y de las propias experiencias. Y algo dijiste, ¿no? No lo tengo por qué leer de punta a punta. ¿Es una poesía? O sea que algo también... Sí, en verdad esta es una antología donde los poemas actúan en conjunto, aunque seamos autores diferentes y hay algún diálogo. Digo, el antólogo cuando seleccionó hizo una propuesta en que los poemas actúen en conjunto, pero cada poema es como si fuera un enunciado, ¿no? Es una totalidad en sí mismo. Parece docente, María, ¿no? Parece docente de literatura. El libro se saborea, como un buen guiso. Se saborea como un buen guiso. Un chef, una docente y un cineasta tengo acá en el piso. Bueno, chicos, muchas gracias por haber venido. El mejor de los éxitos, ¿no? Esto recién comienza. Esto recién comienza. Gracias, Adrián, por la invitación. Y qué buen título, no te iba a decir nada del título, pero me encantó. Perdón, el libro se presenta en junio con un guiso al mediodía, para comer. ¿En junio tiene que volver? En junio. Entonces, ¿a dónde van a hacer la presentación? En La Ferrere. En La Ferrere. En La Ferrere. En un teatro que se llama La Tapera, en un guiso al mediodía, un sábado. Vas a estar invitado, obviamente. Comemos el guiso y presentamos el libro. Alto Guiso. Gracias, Martín. Gracias, Víctor. Gracias, María. Muchas gracias a vos. Alto Guiso. Estuvo en Proyecto Propio. Sigba es la primera y única administración en crear y ofrecer a sus propietarios una aplicación móvil. Para lograr eso, está constantemente buscando herramientas de vanguardia. Este año, impulsa la aplicación para celulares, donde los propietarios pueden pagar las expensas, revisar su cuenta, realizar reclamos o hacer su seguimiento y más, todo desde su celular, desde el lugar del mundo en que se encuentre. Hace 30 años, Sigba combina alta tecnología, relación cara a cara y transparencia en la gestión. Visite www.administracionsigba.com.ar o contáctenos en comercial.sigba.com.ar Sigba, administración profesional en tu celular.